Ay, no sé por qué no le dije a Manolo que invitara a cenar a esa chica. Bueno, pero si aplica la educación que le he dado, de hecho que lo va a hacer. ¡Hola! Hola. Dice que mínimamente la has invitado a salir. Y si no lo has hecho, lo haces ahorita. La llamás por teléfono y listo. Luciana se fue, mamá. ¿Salió? Sí, así como lo oyes. Se fue a España. ¿A España? A España. No, pero no puede ser. Nadie se va así como así sin despedirse. Bueno, sí, ella lo hizo. No, pero... ¿Estás seguro? Mirá, seguramente va a llegar a España y se va a comunicar contigo apenas llegue. No le importo. ¿Pero cómo no le importa, amor? ¿Qué estás diciendo? Si te consiguió trabajo. Si me importara, al menos se hubiera despedido. No sé, me hubiera dicho algo, pero no. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Mirá, tuvo una emergencia. Eso fue lo que pasó. Madre. Entonces... ¿Por qué...? ¿Por qué tengo tanta mala suerte con las mujeres? No puedo vivir más en este infierno. Solo hay una persona en el mundo que me pueda ayudar. Padre. Explíqueme, por favor. ¿Por qué Diosito me castiga de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y? ¿Qué dijo tu nona de mí? Nadie interpreta como usted el juez de paz. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Fin de semana. Fin de semana. ¿Sábado o domingo? ¿Sábado o domingo? ¿Qué importa, Raúl Cosa? No me tienes que decir porque es ese compromete el trabajo del sábado. Para el sábado. Para el sábado, sí. ¿A qué hora? Raúl, encárgate de esas cosas tú, por favor. Pero me tienes que decir una hora, mi Ignacio. Bueno, se pare el sábado todo el día, sí. Sí, 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 sí. Mi cliente se va a encargar de pagarle el día completo. Sí, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Y eso no es todo. Ahí no se queda. Uy, ahora va a venir. Reina, ya escuché lo suficiente. No, 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 no. Padrecito, todavía hay más. Resulta que este desgraciado, mi marido con su amante me quisieron fondear. Imagínese yo que nunca le he hecho mal a nadie. Iba a terminar ahí tirada a cualquier basural. Reina, ¿estás segura de lo último que me has dicho? Por supuesto que estoy segura. Yo le di clarito las intenciones. Me quería mandar para el otro barrio. No, 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 no. No me refiero a eso. ¿A qué se refiere? Reina, ¿estás segura que nunca le has hecho el mal a nadie? Mi mamá y mi papá quedaron fascinados contigo. Ay, tu mamá me cayó regio. Yo creo que podríamos ser súper amigas. Ay, ¿y tu nono? No. Ay, ¿y tu nono es tan tierno? ¿Su esposa? No hueca, ¿no? Ah, sí. Es que mi tía Susu es así un poco especial. Oye, ¿y qué pensó tu nona? Peña, espero que no te haya incomodado esto que pasó con mi papá y su exmujer. Mi mamá a veces se pone un poco tensa. Ay, no te preocupes. Pasa en toda la familia. Sí, y tienes que conocer a Otto. Otto es mi hermanito. Es hijo de mi papá con Gladys. Es hermoso. Ay, Gladys. Gladys que es la... Sí, pero Gladys es la maravillosa mujer que acompañó a mi papá a sobreponerse a uno de los peores momentos de su vida. Ay, perdóname. No quise ser despectiva. Lo que pasa es que tu mamá hablaba tan mal de ella que... Yo te entiendo, tranquila. Mi familia somos así. Somos así. Conflictivos. A veces parecemos un poco locos. Pero... Así son. A tu abuela no le gusté, ¿no? ¿Por qué dices eso? Porque cada vez que te lo pregunto me evades la respuesta. Mi nona... Mi nona quedó encantada contigo. ¿En serio? Sí, no te dije. Decía, son la pareja perfecta. Es la chica perfecta para mi nieto, decía. Nos dio su bendición. Por supuesto. Francesca Maldini me parece una mujer tan interesante. Cuando tenga su edad quiero ser exactamente como ella. Primero voy a tener una carrera de cantante exitosísima. Y después voy a tener el amor y el respeto de toda mi familia. Bueno, y también me gustaría tener un esposo joven y churro. ¿Hm? Te estoy molestando, Sonso. Nosotros deseábamos ser churrísimos los dos. Ay. Así que le caí bien a tu nona. Si supiera. Sí. Lo máximo, ¿no? Sí. Felicidad. Se fue sin, sin despedirse, sin, sin decirme adiós, desapareció. Bueno, eso te pasa por atrasador, pues. No, padre. Pero es la verdad, él me atrasó y eso es karma y ahora lo atrasan a él, ¿está bien? Yo quise atrasarte, Tito. Pero, pero, pero también tú, pues, Manolo. ¿En qué cabeza entra, a ver? Que, que, la hija del platanazo te haría caso. ¿En qué cabeza? En esta entra, en esta, en esta. Vino a buscarme, salimos un par de veces. Le hice una entrevista. Y la escuché, y la escuché a fondo. Y ella me vio, me vio a los ojos. Y eso no quiere decir nada, Manolo. ¿Qué onda eres? Soy Pepe. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué? Cuando estuvimos conversando, en un instante, en un pequeño instante, sentí que, que tal vez, no sé, podría ser la mujer de mi vida. ¡Salud, hombre! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! No, no, espera, espera. ¡Ay, la buena! Saludos, hermano. Saludos. ¿Qué me está diciendo, padre? ¡Yo soy una madre y una esposa ejemplar! ¡Ah! Seguro Lucho ha venido a decirle cosas de mí, ¿no? Hablarle mal. ¿Ah? No, 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 no. No le haga caso, porque todo eso es mentira. ¡Mentira! Reina, Lucho no ha venido a hablar conmigo. ¿Ah, no? Ah, ya sé. La fingidaza. Sí, con el pretexto de venir a confesarse, ha venido a rajar de mí. A mis espaldas. Sí, claro. ¿Qué le dijo la fingidaza? Reina, lo que Charo me diga en secreto de confesión queda entre ella y yo. Ah, muy bien. Encima la paña, ¿no? Yo pensé que usted me iba a ayudar, pero claro, está del lado de ellos. Aquí, en las lomas, todo el mundo me odia. Todos me quieren hacer daño. Reina, nadie te quiere hacer daño. ¿Entonces por qué no me dice que le dijo la fingidaza? A mí me odian, ¿sabe por qué, padre? Porque yo soy directa, clara, sin anestesia, honesta, digo lo que pienso. No como otras que son unas fingidazas. A mí, por ejemplo, ¿por qué Dios no la castiga a ella? Ah, no. Es verdad. Ya está castigada. Está sola, igual que yo. Reina, dime, ¿alguna vez has escuchado ese refrán que dice ¿Quién siembra vientos cosecha tempestades? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!